Bueno, tenemos un combate aquí, tenemos a Ginés de Tenerife contra Nauset de Gran Canaria. Tenemos ahí a Ginés atacando a una izquierda y una derecha, llevando a Nauset contra La Bahia. Tenemos una llave típica del judo con la que Nauset derriba a Ginés y parece que lo tiene agarrado en un triángulo y podrá aguantar Ginés, que muy fuertemente parece levantar a nivel del suelo. Nauset, perdón, va a intentar un slam y se logra zafar a Ginés del triángulo y vuelven en pie otra vez. Y ahora vemos a Nauset que tiene a Ginés agarrado en una guillotina, pero se sale Ginés de esa guillotina. Y ahora vemos a Nauset intentando ir a por un Kimura. A por un Kimura. Ginés es un hombre muy fuerte, pero aquí parece que no tiene muy bien agarrado. Y Ginés parece que no quiere soltar y sí. Así. Está soltado, Nauset ha ganado con un Kimura. ¡Gracias!